Según datos proporcionados por la Policía Nacional en Urdeza, Kennedy, Alborada, Guayacanes y Sauces, destacan como los sectores de Guayaquil con mayores incidentes de robos y extorsiones durante el año 2023. Estas zonas experimentan una media del 20% de las incidencias en ambos delitos, revelando un preocupante panorama de seguridad en sus áreas residenciales y comerciales. En Pascuales, la normalización del pago de vacunas ha alcanzado un nivel alarmante. Criminales incluso marcan con adhesivos a mototaxis que han caído bajo sus amedrantamientos. En Nueva Prosperina, la Policía Nacional reporta cifras inquietantes de extorsión. El temor instigado por grupos terroristas ha llevado a la mayoría de hogares y pequeños negocios a ceder ante las demandas de vacuna, que oscilan entre 2 dólares y 10 dólares semanales. De acuerdo con Segura EP, en lo que va de enero de 2024, se han registrado más de 181 llamadas de alerta por extorsión, con un promedio de 10 reportes diarios, evidenciando la persistencia del problema. En cuanto a los asaltos, estos no conocen límites y suceden incluso durante el día. Según los registros de Segura EP, se contabilizaron 23.917 incidentes por robos de todo tipo en la ciudad. Ante esta escalada de delitos, los residentes y comerciantes de estos sectores se ven obligados a implementar medidas de seguridad adicionales. Entre estas medidas incluye el cierre anticipado de los locales comerciales, la atención al público con una sola puerta abierta, la instalación de cámaras de seguridad y, en muchos casos, la contratación de servicios de guardianía privada. La necesidad de blindar y protegerse de estos incidentes ha generado una nueva realidad en la cotidianidad de los barrios guayaquileños. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales. Gracias por ver el video.